El programa Contigo es el programa más social del Plan Almería impulsado por la Diputación Provincial de Almería para la recuperación socioeconómica de la provincia. Más de 4 millones de euros de inversión para atender a los más necesitados con distintos tipos de ayuda. Ayudas económicas a las familias en situación de vulnerabilidad, emergencia social o con menores a su cargo. Alojamiento alternativo temporal para los almerienses en situación de extrema vulnerabilidad. Colaboración con entidades sociales. Refuerzo a personas con discapacidad para garantizar sus cuidados, seguridad y alimentación. Más información en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la provincia y en plan.almería.es. Los almerienses. Juntos recuperamos la provincia. Diputación de Almería. Tu provincia.